Cerca de 8 hectáreas fueron las afectadas en el sector de Yalquincha producto de un incendio en el sector. Es por esto que desde la Delegación Presidencial Provincial del LOA, junto al Cuerpo de Bomberos y a la Corporación Nacional Forestal, interpusieron una querella en la Fiscalía de Calama contra quienes resulten responsables por este siniestro, en el caso que hayan personas involucradas. Y en esta querella hemos pedido algunas diligencias, particularmente que se le tome antecedente a los vecinos del sector de Yalquincha, al Cuerpo de Bomberos también, a CONAF, y además diligencias también peritos de la Brigada de Delitos Medioambientales de la Policía de Investigaciones. Con esto queremos dar una señal clara respecto de que la afectación al oasis de Calama, entendiendo que estamos emplazados en el desierto más árido del mundo, y entendiendo además la vocación de nuestro gobierno, un gobierno ecologista, es que no queremos que estos hechos se vuelvan a repetir. El año pasado Bomberos registró 57 llamados por incendios forestales, uno de ellos muy importante en el mes de noviembre, y hoy día tenemos esta afectación en Yalquincha, que creo que no hay que normalizar. Y por eso es que hoy día vamos a perseguir a los responsables de este hecho, una vez que se determinen, ojalá, quienes han sido responsables de este delito. En el siniestro trabajaron todos los equipos bomberiles de Calama, junto a uno de los carros bomba que opera en Chukicamata, además de camiones aljibes que fueron facilitados por los empresarios y trabajadores de la zona. Pese a esto, el daño es considerado irreparable, e incluso generó algunos desperfectos en los vehículos de los voluntarios. Y también, bueno, decir que fue un trabajo de largo aliento, seis horas aproximadamente de trabajo, y también, lamentablemente, tenemos algunas pérdidas en nuestro material que ocupamos. Un carro bomba sufrió un daño, una bomba dejó de funcionar en el momento por la exigencia que está trabajando. Material, mangueras que ocupamos habitualmente para el trabajo de incendio estructural, de casas, ¿verdad? También hay material que es exclusivo para el trabajo de incendio forestal, una manguera de menor diámetro, en fin, pero dada la circunstancia de la gran cantidad de carga que había quemándose en el lugar, tuvimos que recurrir a todo nuestro material disponible para ese fin. Entonces, tenemos bastantes daños de material, que estamos cuantificando también, también se está levantando un informe respecto en esta situación. Si bien algunas plantas, características de la ribera del río Loa, resultaron mayormente comprometidas, estas podrán ser recuperadas en un periodo máximo de dos años, según ha sucedido con otros incendios de igual envergadura en la comuna. Pero lo grave acá es la fauna que existe en el sector, ¿no? Es la fauna que hay, reptiles, roedores, insectos también, y probablemente algunos mamíferos que también se ven por ahí. Entonces, cuando se habla de daño irreparable, ¿tiene que ver que va a tardar muchos años en recuperarse el sector que fue afectado? Mire, más que nada, dado que tenemos una superficie de vegetación más o menos acotada, o asis, a quebradas, es muy valiosa. Así que por eso se refiere a, de cierta manera, irreparable. Esperemos que recupere, pero sí puede demorar un tiempo. A partir de la toma de declaración a los habitantes del sector e investigación de posibles cámaras en el lugar, la justicia determinará si hubo o no participación de terceros en este incendio de proporciones que dejó graves daños a la biodiversidad calameña. Gracias. Gracias.